Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el encargado, el Poder Autónomo, Independiente, y ya no depende como era antes del presidente. Antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo. Así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El Poder de los Poderes era el titular del Ejecutivo, el presidente. Ahora ya no es así. Sí, entonces por eso estamos viviendo tiempos interesantes. Pero no voy yo a rendirme, nunca. Nunca me he echado para atrás si tengo la razón, si estoy bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías. Entonces, vamos adelante en el peor de los casos, porque todavía está tomada una parte del gobierno. No hemos logrado liberar por completo al gobierno. Todavía los que se sentían dueños de México tienen mucha influencia y mucho poder.